En otras encuestas, así en este caso tiene que ver con morochos, con fachas, con ustedes, con gente que tiene mucha vida. Pero la encuesta arrojó lo siguiente, que el 98,3% de los morochos tiene más caspa que los rubios. ¡Más caspa! Y por eso son más elegidos para las publicidades de shampoo. Como Charly en su momento. ¿Le pasó? Y sí. ¿Estás de acuerdo? Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo. No, no, no. Yo no me atrevo a decir que si es tu, la verdad que confío mucho en tu dato, pero... ¿Cuánta gente encuesta a Boca Pocha? Es obvio. Fabi, ah, está empezando para el lunes. ¿Cuánta gente? 1.300 personas. Ah, bueno, no. ¿Está lo que nos llevó? No, bueno, no. Lo que sí creo que en el morocho se nota más. Se nota más la cara. Como la cana. Quedás más en la cara. Bien, pasemos a otra porque veo que esta no le gustó. No la sufría, ¿no? No la sufría. No la sufría. No sería nuestro caso. Como veo que no tiene nada superador para decir, voy a decir. Ok, ok, ok. 99,9% de las mujeres, casi unanimidad, afirma que el morocho es mejor vayas. El harín que el rubio. Sí, sí, Montero, sí. Pero morocho que no baila no entra. Sí, sí, sí. El rubio no sabe bailar. No solo no sabe bailar. Vos decís rubio, ya te viene Iván Drago a la cabeza. Decís rubio, vivo Mortensen. Me duro. El morocho es más latino, más tente, tente, tente. Claro, ya te viene Pablo Lejano. Morocho. El morocho es más riova. Te viene un irpino, claro, te viene un irpino tirando pasos. Justo está Giovanna diciendo, ay, qué lástima no ponen una cumbia para bailar con el pollo. Para comprobar esto. No, yo soy de bailar, olvidate. Acá estamos todos morochos. ¿Por qué no me sacás esta música y me pones una cumbia ya, por favor, Dani? Ah, ¿hay que bailar ahora? No digo ya que estás... Sí, sí, sí. Ah, bueno, bueno. Chiquita, 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 chiquita. El cuanteta tiene mucho asquite, como su bonita. Asquite, pum, 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 pum. ¿Qué pasa que te llevas? ¿Qué pasa? No, para ver, esto no era para tener agua. Te da razón, te da razón, te da razón. Un pal de agua. Era bailar, Joaquín. Era bailar. Perro botonado, Joaquín, calmate. Perdón, perdón. Ponme una campena en la cabeza. Hoy te pido perdón, 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 perdón. ¿Pediste perdón tres veces? Es que me siento familiar. Y usted también de KTC. Basta. Qué lindo que siempre haya una suana a mano. No, no, no. No, horrible. Porque Joaquín es útil para todo. Es muy bien. Buena madre, bailarina, acróbata. Es buena, yo la he visto. Es muy buena. Juan, ¿estás de acuerdo con todo? De recontra, de acuerdo. Juan, un gran bailarín de reggaetón, pero no lo va a demostrar ahora. Sí, no, hoy no, hoy no. El 75,3% de las mujeres. Uy, qué feo esto. Uy, no me había enterado. Oye, yo no puedo estar en todo. Se me escapan. La verdad es que algunas cosas se me escapan. Muy feo esto que voy a decir. A ver. A ver. Escuchá, Pablo Graciano, vos también sos morocho. Dale, Graciano. Escuchá, Maragás. El Papa Francisco. Este gana. Y... Está bronceado. No sé si me tomas sol. El 75,3% de las mujeres afirma que por la mañana los hombres morochos tienen peor aliento que los rubios. ¡No! Es verdad. ¡No! Es verdad, dice Juan. En mi caspa, yo no le voy a hablar por los morochos. ¿Qué te levantaste con rubios? Pero no. Voy a hablar... No, tú sabes. Hay que ser autocrítico y sincero. Así como dije, no sufro la caspa, me doy cuenta que... A la mañana es todo. Tengo una lupa importante a la mañana. Y todos, chicas, varones, rubios, morangutanes, todo. Es verdad. Coloradas. Vos también, coloradas. Ahora, ¿hay gente que testea eso? Va a las 8 de la mañana a los hogares. Claro. ¿Cuánta gente testeamos para esta encuesta? 1.500. 2.000. Hay gente sincera que... Eran 1.000 rubios y 1.000 morochos. Cuéntale lo que le pasa. Está perfecto. Y nos dimos cuenta. El tema es si usás el bruxador. ¿Viste? Eso es tremendo. Usás eso para los nervios y la placa. ¿Eso junta más? ¿Te levantás y olvídate? Ah, no, no. Hay que hacer así, tirarlo y... Tirarlo y a ver qué hace. Igual, a la mañana es sin besos, con lo cual... A la mañana, y si... El mudo. Ustedes tienen... Ustedes que duermen con sus novios y mujeres... Yo duermo solo. Usted cuando está de novio... ¿Usted no estaba de novio nuevo? No, no sé. Un rumor. Leí boludeces. No, no, no. Leíste perfecto. Vos en el camino me importa mucho. No tiene problema, por eso. No, 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 no. Está como liberado para el tiro, es verdad. Yo vi una foto, pero no, no, no estoy de novio, no, soy solo. No, está bien, no. Te pregunto por nuestra amiga Ivana Nadal, que le manda un beso. La queremos mucho, Ivana Nadal. Y que pronto va a estar aquí en el programa. Se está mirando, le mandamos un beso. Un beso. Sí, además le gusta mucho el programa y fue muy elogiosa para el programa. ¿Sabés que me dijo hoy mandar un beso a Leo? Sí, porque me había... Quien va a venir, si Dios quiere, y le gusta el programa y nos felicito. Pensé que me estaba jodiendo. No, era verdad. No, 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 no me salió. Era verdad, era verdad. ¿En qué estábamos? No, no, no. En Ivana, en el aliento, en el aliento a la morgocha. En el aliento a la morgocha, a los rubios. ¿En la actualidad? Si vos conocés a... No, estamos... Vos conocés a... Juan me dio otro pie y me dijo, a la mañana, ustedes que duermen con su novia, cucharita sin beso. Si tienen sexo, cucharita. En la actualidad a mí me pasa con Lelu, Belén, que trabaja en Pura Química, y me dice, no me hables. Te pide, por favor. Me dice, no me hables, o sea, sé lo que quieres, pero no hables, mirá para allá. O sea, la casa. Ella dice, no me hables, yo voy a mirar ese cuadro, vos sé lo que puedas. Bien, Lelu, bien. Igual hay que tener ganas, a la mañana, yo te digo... Usted no es mañanero, ¿no? No, no. No, a la mañana me dio, es que, no sé. Yo soy fiaca all time. No, está mal, se fue... No, no entendió. Para mí lo mejor es... Se fue, dedico. A mí si me dan media... O sea, media mañana ya con unos mates... Claro, estoy en carrera. El mate me levanta. Medio día, tarde, noche. No, no, a mí al revés. No, a mí al revés. Pero usted, porque está casado y... No, no, bueno, pero si pintó a la mañana antes de levantarte... Ahora, si ya me levanté, desayuné y me clavé el mate, ya no vuelvo, no vuelvo. ¿Pero qué? Tiene que ir a la cama, sí o sí. Tengo chicos que van a meter en la cocina. Pándele chicos al colegio y rompa la cocina. No, no, no. He mandado algún mañanero, pero tiene que ser en el momento y si la despierto a ella, mejor. No es que uno después estamos... Se me ocurre un mito, se me ocurre un último mito antes de pasar a nuestro mundo de fantasía. Ah, va. Porque viste que se dice que para el hombre es mejor de mañana porque ya levanta con la testosterona. Sí, sí, claro. Sí. Yo leí un estudio. La testosterona está full en nuestro cuerpo, en los varones. Con razón. A eso de las 5 de la mañana en adelante. Después se va cortando aparentemente. Igual eso es a favor... Le contaron, le contaron. Sí, no, el informe dice eso. Eso lo dijeron. Yo desoigo eso porque dicen que te levantás... Es mejor cuando tenés ganas, pero el hombre nos pasa que a veces pasa y tenés ganas de empezar a trabajar o no tenés ganas de hacer nada y estás así y cuando te ven, ah, tiene ganas. No, es una cuestión natural. Es una cuestión natural, por eso es la testosterona. Es bueno y mal. ¿Y por qué la mujer se levanta con la boca abierta? ¿Eh? Bueno. Esa es la combinación de buena. Es muy raro eso. Por la testosterona. Por mí, pero hay una señal de arriba que está clara. La muerte es natural. Te digo. ¿Cómo se levantaba? Si con la boca abierta voy a empezar a picarme. Y está medio hacido. Esta es la última y nos va a dar pie para que se abra esa pantalla. Tengo miedo. Nene. El 88,8% de los rubios cari lindos... Rodrigo Viral Díaz. Imaginemos un Rodrigo Viral Díaz, un Brad Pitt. El 88,8% de los rubios cari lindos, según las chicas encuestadas, tiene más levante. No. No. Me gusta que te indignes. Uy, cómo salió todo. No. De ninguna manera. No, no, de verdad. Más joven, de ningún punto de vista. Por lo menos en la República Argentina. No. En la Argentina no es mi caso. En Holanda capaz que sí porque hay más rubios. Claro. En la Argentina es del morocho. Yo no digo que sea en mi caso, pero en la Argentina es del morocho. Es del morocho. El rubio, lo bancamos todo varón, pero segundo. Segundo, segundo. Segundo, sí. ¿Y qué dijo Bilardo? Lo segundo. El colorado último. El colorado ni juega. El colorado se le está complicado. Se le está complicado. Tiene que grabar unas rastas todo y caerá. Tiene que ser un colorado con onda. Igual cualquiera que la lleve con... O sea, si vos... El que tiene buena onda... Sí. Va, Pacinch. Drago. Coincido, ¿eh? Yo creo que la Argentina es morochero. Es morochero. Es morochero. Para chicas y para varones. Sí. No, yo no... A mí me puede venir una rubia con una morocha. Yo no. Pero la mujer creo que le gusta más el morocho que el rubio. Está como medio tildado. Perdón, los rubios están de otro lado. Pero está medio tildado de insulso, puede ser. ¿El rubio? Bien. Ay, ay. Se me dijeron el perdón. El perdón previo. Es lo más sensato que escuché. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Está bonito. ¿Es verdad, Juan? ¿O no? Sí, coincido con los compañeros que es morocho acá en la Argentina. Pero creo que el rubio es... Viste, cuando te peleás con tu mujer. Sí. El primero que le sigue, o sea, que me sigue a mí. Es rubio. El más fachero del mundo. 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 Se pone el caridindo, culoso, viejo. El primero. Después vuelve a los morochos. Pero el primero es mirá con quién estoy ahora, ¿eh? Es competitiva. Te mata. Eso es de jodida. Es para que te lo demuestre y vos decís, meh, qué le vamos a hacer. Tienes razón. Bien. Me gustó mucho. Coincido también en todo. Me parece que las chicas y rubias también están acusadas de insulsa. No es siempre. ¿El caso? No, eso lo dice usted, ¿eh? Para mí la rubia no es insulsa. No, pero lo que dijo usted de los hombres lo dicen de las chicas también. Sí. Nosotros, los rubios carilindos, estamos muy ofendidos. Nosotros. Así que, por favor. ¿Ese es Bebe Sanzo? Ese es Bebe Sanzo. Ese es Bebe Sanzo. Que es la voz del tipo, que ya no es ni morocho, ni rubio, ni morocho, porque es todo caroso. ¿Entendés? Pero no es insulso, ¿eh? Sí, sí, sí. No es insulso. Y en el entorno del Bebe Sanzo hay una rubia que tampoco es insulsa. Nuestro nuevo juego que lo hemos preparado especialmente para ustedes. Porque hay muchos chicos del otro lado que los idolatran. Generación por generación mirándolos. Qué equivocados están. En combate, en redes. En arroban. Vamos, saludos. Y usted, en todas las cosas que ha hecho... Hay un desfile por ahí. No, no tiene programa fijo. Tiene programa fijo. Sí, sí. Pero es un ícono de la moda. ¿Vos decís? Moda, chabón, drago. No solo eso. Decís, drago y grigrut, que los dos. Abajo, maquillaje, viene drago, viene drago. En nuestra cara. Entonces, el juego se llama El arte de la seducción. Uf. Y dijimos... Y dijimos...